Hola, yo soy Mandel Solis y espero que estés súper bien y hayas tenido un súper bien DJ Hoy te voy a mostrar lo que trae un mochilita, un huevo de sal, como queda Igual esta es una que es bien increíble Y al abrirla, entonces tenemos mi celular Que nunca puede faltar un lápiz Porque puedes, para anotar números y eso Post-ticks, o sea es algo súper práctico porque tienes que anotar un número, una dirección Y pues rápido sacas tus post-ticks y anotas Mi cargador Porque pues siempre está mejor de una fiesta, te vas a otro lugar y tu celular se descarga Entonces siempre hay que estar prevenidos Mis audífonos Mis dediques También traigo mi tarjetero Que es, le traigo mi tarjeta Este, mi tarjeta de la escuela Y yo no voy a contar algo porque es una mochilita súper práctica Que puedes andar trayendo, miren Y pues nada, a continuación te digo unas fotos Que verás como se ve la mochilita o la bolsita Y es súper práctica Espero tengas un súper mes y bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.